Hola nuevamente a una nueva clase, yo soy Andrea Ríos y hago parte del Club de Creadores de Carol. Hoy vamos a decorar una cruz inspirada en el arte huichol como la que tenemos aquí en la mano. Vamos a ver todo el proceso, pero si no han leído el blog, los invito a que vayan a la página de internet de Carol Shop y se den cuenta de lo bonito que es este arte para que lo vayan a aprender. Recuerden darle like a este video, compartirlo y seguirlo al pie de la letra para que podamos realizar juntos algo inspirado en el arte huichol. Bueno, empecemos con los materiales. Bueno, aquí utilizamos cinco tipos diferentes de colores en combinaciones y geometrías acordes a el arte que estamos tratando de inspirar. Entonces nos estamos inspirando en el arte huichol. El arte huichol maneja muchas geometrías, geometrías que tienen mucho que ver, mucho significado, pero nosotros vamos a abstraer esto y lo vamos a plasmar en una cruz. Para el desarrollo de esta decoración vamos a utilizar cinco tipos diferentes de miyukis. Dos naranjas, uno rojo, verde, azul y blanco. Ustedes están en toda la libertad de escoger los colores que más les gusten, pero para este diseño estos son los cinco que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una pinza AA, un píker, una tijera dragón, la cruz que vamos a decorar. En este caso vamos a utilizar Ceralum. Para pegarlo en la cruz necesitamos pegamento que se pueda esparcir, repartir uniformemente. Pueden ser pegamentos de doble componente como las resinas, pero en este caso vamos a utilizar Ceralum. Les recomiendo tener una plantilla donde vamos a organizar nuestro diseño para poder tener una pauta de decoración y pues marcadores y colores que se le puedan simular para que nos den una guía. También recomiendo tener organizadores para los miyukis ya que se puede facilitar para ver y escoger los colores que vamos a ir utilizando. No vamos a hacer el diseño completo en esta plantilla, es solamente un ejemplo que les voy a dar. Nuestra cruz tiene en el centro el color verde. Nosotros vamos a empezar viendo cuál es el orden que vamos a seguir para este tipo de diseño y empezamos de esta forma. O sea, puedes agarrarlo así, puedes voltearlo. Es lo que tú veas que se va a facilitar para que desarrollemos tu proyecto. Entonces, en este caso lo ideal es pintar los colores para llevar un orden dentro de la cruz. Esto es solo un ejemplo para que vean cómo puede ir desarrollándose el proyecto. De esta manera y así mismo, ustedes van a ir colocando uno a uno los miyukis sobre la decoración. Y ya ven cómo va quedando. Y así sucesivamente organizando nuestro diseño sobre la plantilla. Ahora sí, vamos al desarrollo de la decoración. Lo ideal es cubrir toda la cruz, toda la parte interna de la cruz de nuestro producto Ceralo. Ya hemos visto en videos anteriores cómo funciona este producto. Lo ideal es tomar partes iguales. Si tomas un componente de más cantidad de uno que del otro, siempre va a haber una dificultad al final. Digamos, les doy como ejemplo. El blanco es el endurecedor. Si ustedes van a colocar más cantidad de blanco que de azul, este producto se va a endurecer mucho más rápido. Entonces, lo que hace que al utilizar producto A y producto B en una cantidad igual, nos va a dar el tiempo justo y la manera de cómo aplicarlo sin estar corriendo y de una manera que se facilite para el trabajo que vamos a hacer. No olviden que deben ser partes iguales. Es seleccionar elementos iguales. O sea, yo por experiencia te puedo decir que aquí ya hay dos iguales, pero ustedes, por favor, tómense una gramera y lo pesan para que todo salga de la manera correcta. Y vamos a empezar a mezclar. No se preocupen si el color les queda marcado en la piel. Esto es un producto natural, no intoxica. Yo prefiero trabajar sin guantes. Para mí es más fácil, se maneja mejor, se manipula mejor el producto y ya luego se puede lavar con agua y con jajón. Bueno, ya tenemos nuestro producto homogéneo. No hay partes blancas, todo está unido. Y empezamos a depositarlo y a repartirlo de forma uniforme sobre la cruz. Este material lo pueden encontrar en Carol en diferentes colores. Debido a lo que vamos a realizar, el azul da buen contraste con los tonos naranja y los tonos verdes. Entonces, por eso hemos seleccionado este color. Pero en la página de internet de Carol Shop pueden encontrar diversos colores en este material. Él no puede verse en el fondo. O sea, la idea es que se reparta de forma uniforme, pero no se debe ver el fondo. Ya que cada uno de los Miyuki tiene que tener una parte de Ceralum para que pueda adherirse de una forma correcta. Y así tenemos nuestra cruz completamente uniforme. Yo prefiero que el color quede tocando el borde. La profundidad de este producto es de un milímetro aproximadamente. Vamos a observar la cruz y vamos a mirar cuál es el centro. El centro de esta cruz, ¿cuál sería? Ahí es donde vamos a empezar. Empezamos con la verde. No vamos a presionar tan duro porque al final es que vamos a hacerle más presión. Vamos a llevar una línea recta de 5, que es lo que tenemos ya en nuestro diseño. Entonces, no siempre queda derecha desde el principio, entonces nosotros nos encargamos de correrla con la pinza AA. Para que nuestra línea quede derecha. Seguimos de forma organizada en las intersecciones de cada Miyuki. Entonces, nosotros vamos a empezar a decorar uno por dos. Aquí debería ser otro en el centro, como vamos a ver a continuación. De igual forma, aquí. A continuación, vamos a tomar las naranjas claras para hacer nuestro contraste. Este, como ven, queda en la intersección de estos dos y de estos dos. Y ven cómo va entrando y se va organizando el solo. Recuerden no presionar tan fuerte. Para que nos dé la posibilidad de correrlos, si es necesario. Ya al final es que podemos presionar más para que quede todo bien pegado. En esta intersección ya va un nuevo color, por eso no lo ponemos todo bien. Acá sí va completo. Siguiendo siempre el patrón de nuestro diseño, para que quede tal cual lo hemos pensado. Nos podemos ayudar con la pinza AA cuando sea necesaria. Y vamos observando que todo esté bien puesto y continuamos. Vamos a empezar a combinar el otro naranja, el naranja más fuerte, que se va justo aquí. Este tipo de técnicas tiene que ver mucho con la combinación de colores. Digamos que la teoría del color es fundamental, porque se necesitan combinaciones para poder desarrollar una gama acorde a lo que se está haciendo. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No presionen fuerte, solo organícenlo que al final se va a hacer la presión para que todo pegue junto. Entonces deben estar como puestos, más que todo. Para seguir nuestro contraste de color, ahora seguimos con el rojo. Todo siguiendo el patrón que ya tenemos establecido en nuestros dibujos. Porque en este punto no podemos ponernos a, digamos, a inventar, a salirnos. Porque puede generar que nos demoremos más tiempo y el Ceralum se nos seque y ya no podemos seguir pegando los Miyukis. Cuando hay muy poco espacio para poner un Miyuki acostado, lo ponemos en sentido diagonal. Para que el espacio tenga su color. Ya no estaría de frente, sino diagonal. Cuando no cabe, acostado. Solo en ese punto. Y continuamos igual que nosotros. Uno por dos. Este trabajo es, como todos los trabajos en bisutería con Miyuki, de paciencia. De paciencia, de sobrellevar, de seguir el patrón, de tener variación de color, aplicación de geometrías. La técnica se presta mucho para decoraciones en el hogar. Digamos que decorar vasos, decorar platos, saleros, elementos pequeños y también grandes. Todo depende del tiempo y la disposición que tengas para decorar. O sea, se han hecho sillas y carros, como los que vieron en el blog Carol Shop tiene. Y es maravilloso. O sea, todo depende todo del tiempo y la disposición que tengas para desarrollarlo. Han hecho diferentes colaboraciones con artesanos huicholes. Y Miyuki, al tener esa variedad de tonalidades tan extensa, es el material perfecto. El Miyuki que se debe utilizar para este tipo de producto es el rocaya. Ya que el rocaya tiene, es redondeado. Y los bordes son más expuestos que en el otro tipo de Miyuki. El otro tipo de Miyuki es más cilíndrico, más delgado y los bordes no se notan tanto. En este caso sí. Entonces, por eso el ideal es el rocaya. Vamos así. A veces es más fácil trabajar con pinzas AA. Digamos que ya cuando ya llevas y están bien ubicados los colores, ya es más fácil la pinza AA. Porque al principio es mejor el piquer, ya que te facilita llevarlo y traerlo. Pero ya cuando ya llevas un tiempo ubicando los Miyukis, ya es más fácil, ya que lo puedes agarrar del centro. Y ya, como tienes el diseño preestablecido, no hay pierde. Por eso es importante seguir el patrón que ya has diseñado con anterioridad en una plantilla. Vamos a hacer el cambio nuevamente hacia el naranja claro. En inglés, los Miyukis en diagonal, transversal. Solo en los espacios que quedan disponibles. Muchas veces no hay espacio suficiente y caben. Lo bueno de que tenemos una base de color es que disimula muy bien y rellena muy bien los espacios que no se pueden. Ahora seguimos con el azul. Siempre en el mismo patrón. Dos por uno. Dos abajo, uno arriba. Algo que favorece mucho que el Ceralum no seque tan rápido es climas cálidos. Trata de estar en un lugar cerrado, sin corriente de aire, donde tengas un poco de calor, al menos que lo sientas, para que el Ceralum no seque tan rápido y tengas más posibilidades de remediar algo que no te haya gustado. En este caso, este está un poco torcido, entonces al tener los Miyukis sin presión, podemos tener la facilidad de correrlos. Recuerden, no hagan presión, sino hasta el final. Cuando ya están seguras que el diseño que tienen es el correcto y está bien ubicado. Y aquí ya va el blanco. Este blanco es tan bonito. Como aquí hay unas líneas muy delgadas, solo nos caben los Miyukis a diagonales, acuérdense. Traten de no dejar espacios libres. Si queda un espacio libre, pues lo bueno es que la base tiene color. Si se cae, no pasa nada, la volvemos a ubicar. Recuerden que se caen porque no deben estar tan presionados. Al final es que lo vamos a presionar. Sé que el tiempo es crucial cuando utilizamos el cereal o cualquier resina porque se nos puede secar. Pero no se azaren, tómenlo con calma, dependiendo del tiempo y del diseño, es posible. Ya cuando hemos terminado de ubicar todos los Miyukis sobre el diseño, ahora sí empezamos a presionar. Nos podemos basar, nos podemos apoyar de la parte de atrás de la pinza doble A para que todo sea más parejo. O con el dedo, pero con el dedo está como la posibilidad de que hagas más presión en un lado que en el otro. De esta manera van a empezar a presionar y así van a quedar bien pegados los Miyukis sobre el Ceralum. Como ven, este es nuestro diseño inspirado en el arte Wichol mexicano. Puntos a tener en cuenta. El Ceralum tiene que estar ubicado sobre el diseño de manera uniforme. O sea, no podemos poner más cantidad en un lado, menos cantidad en otro porque eso se va a notar. O sea, si no, nuestro diseño va a quedar así, dependiendo de que como tú ubiques el Ceralum, así van a quedar puestos todos los Miyukis. Número dos, si no te sientes en la capacidad, bueno, si no te sientes cómoda haciendo un accesorio tan grande desde el comienzo, pues yo te recomiendo que lo hagas por partes. Digamos, primero haces hasta aquí, luego haces la otra punta, la otra punta y así. Pero yo te recomiendo que si lo vas a hacer por partes, empieces como de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Como que no así graneadito por todas partes, no. O sea, como en un orden para que vayas colocando de verdad en orden todos los Miyukis y te quede bien decorado y bien organizado. Aquí tenemos los dos cruces. Esta tiene una base más clara, esta una base más oscura. Ven que de todas maneras sale. La base es indispensable. Ayuda mucho cuando tienes espacios porque, mira, esta tiene base azul y en donde tiene espacio se ve muy lindo. Esta tiene una base más clara. No se nota mucho, pero podemos alcanzar a ver algunos espacios que nos pueden molestar. O sea, yo prefiero que utilicen una base de color que les dé la posibilidad de que si le queda un lugarcito donde no quepa un Miyuki, la base te va a dar ese tono que tú necesitas para que te quede perfecto. El Ceralum necesita al menos 24 horas para que quede perfectamente bien seco. Entonces ya cuando terminen su diseño lo ponen en un lugar, lo dejan quieto por 24 horas y ahí ya si pueden, si quieren, limpiarlo con un pañito húmedo, con agua. Ya después de que hayan pasado tres días ya hasta jabón le pueden echar. Pero por ahora, mientras seca, 24 horas sin tocarlo para que no se le caigan o pueden estarlo mirando, pero como haciendo presión en las piedritas, en los Miyukis, para que todo esté correcto. Entonces, sin tocarlo. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Para mí fue un placer realizar algo tan hermoso, decorado, inspirado en el arte huishol. Que para todos debe ser algo como muy bonito, ya que es un arte muy ancestral de la cultura mexicana y es algo que van a tener ustedes y lo pueden hacer sobre muchos elementos, no solamente en dijes. En Carol pueden encontrar una variedad de productos en los que se pueden ir inspirando. Bueno, recuerden darle like a este video, seguir a Carol Shop en las páginas de internet, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Los encuentran como Carol Shop. A mí me encuentran como SongShot en Instagram. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Chao. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues qué. Mi nombre es Andrea Ríos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una clase. Hoy vamos... Sí, Andrea, eso es lo mejor. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy?